Hola que tal, están ahora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez tenemos el nuevo, se avecinan cambios Pero primero quiero recordarles que hay una encuesta sobre las mecánicas del juego En los cuales te regalan 50 gemitas, así que les recomiendo hacerlas para tener un sobre gratis Y bueno, ahora si nos vamos a las noticias que son para octubre El primer evento, ya lo veamos venir debido a las filtraciones Es Kapak Apu Duelo de Asalto, Llamas de la Venganza, Inmortal Terrestre ha aparecido Lucha en equipo con tus amigos y desafía al Inmortal Terrestre para conseguir la nueva carta SR Fuerza Infernica y la nueva habilidad exclusiva de Portador Oscuro Kalin que es del Kiryu Y bueno, si quieren ver todas las habilidades de Kiryu, ahí en el canal debe estar el video de filtraciones Y también recuerden que en el video pasado de las filtraciones Dijimos que lo más seguro es que la UR vaya a ser el dragón de 100 ojos O sea, el sincro que antes nos había dado nada más una copia Ahora creo que nos van a liberar más copias Y aparte tenemos una nueva carta SR Fuerza Infernica Es una carta de trampa y dice Actívalo solamente cuando un monstruo Infernity es seleccionado para un ataque Mientras tú no tengas ninguna carta en tu mano Bueno, como cualquier ataque Infernity, ¿no? Destruye el monstruo atacante y además invoca de modo especial un monstruo Infernity desde tu cementerio La verdad está muy buena Ya es un muy buen soporte para los Infernities Luego, igual, a principios de octubre tenemos circuito de misiones en curso Completa las misiones, corre por el circuito, consigue recompensas como gemas Y una nueva carta SR Caballo de los Caballeros Florales Este es el típico misiones de circuitos Donde creo que la silla es Jack Ahora nos van a dar tableros y fundas del Jack Chibi No me acuerdo si ya nos dieron el tablero o la funda Pero bueno, seguramente va a ser el otro Y aparte nueva carta SR Bueno, aquí le pusieron Swift Horse Pero en realidad es nada más Horse of the Flower Knight Y dice Cuando esta carta es invocada de modo normal Puedes añadir un Sacred Knight Spear Holder O una polimerización desde tu deck a tu mano Creo que para lo que más se va a usar va a ser para la poli, ¿no? No me acuerdo si la otra carta, supongo que ya está Creo que es la que nos dieron en el anterior evento No me acuerdo muy bien Estaba pensando que era esta carta Pero según yo no es esta Entonces creo que no nos han dado la carta que mencionan aquí Pero bueno, supondría yo que nos van a ir dando poquito a poquito Este arquetipo de Floral Knights Continuando, tenemos que mediados de octubre Vuelve Jaden Yuvel Para los que no lo tengan El lanzamiento de Yuvel por fin juntos Desbloquea a Jaden Yuvel En caso de no tenerlo Su habilidad nueva Y obtén cartas nuevas como recompensas Aquí por desgracia no nos dicen Qué cartas nuevas van a ser Pero si vamos a tener una nueva habilidad En la escena de duelista nos dieron la habilidad de Super Poli Así que no sabría decirles cuál es la nueva habilidad Pero de todas maneras también tienen el video de filtraciones De todas las habilidades de Jaden Yuvel Que seguramente ahí van a agarrar alguna de ellas Luego tenemos que mediados de octubre Un duelista legendario exclusivo de evento Aparecerá en el portal Lumis y Umbra ya va a ser desbloqueable Ya no va a ser de evento Y bueno, esto ya lo veíamos venir Porque a muchos les aparecieron Estas misiones de desbloqueo de Lumis y Umbra Donde les pedían pelea contra Lumis y Umbra Desgraciadamente no podían porque no estaban en el portal Y pues yo les comenté de que Ah, seguramente se les fue Y este va a ser el duelista desbloqueable Para el mes de octubre Y dicho y hecho Aquí lo tenemos Así que para los que no lo tengan Y por alguna razón no les ha aparecido todavía las misiones Ahí están Váyense preparando para ellas Luego de eso tenemos Nueva expedición de duelos Una nueva mazmorra Avanza por la mazmorra Y lucha para obtener recompensas Como tickets, cartas y gemas Aquí creo que ya terminamos con la sortija del milenio Así que supongo que vamos a ir al siguiente artículo Tal vez sea el collar del milenio O también podría ser el ojo Creo que ya faltan muy pocos Según yo sí Nada más falta el collar y el ojo Si alguien se recuerda de otro artículo que haga falta Dejenme en los comentarios Y luego finales de octubre Nuevo evento JCJ en curso Gran premio de turboduelos Ya está aquí el nuevo evento JCJ con turboduelos Gana turboduelos para obtener increíbles recompensas Esto es un evento especial No crean que se va a cambiar JCJ Son los duelos especiales Como se le llaman Y esto viene con las filtraciones De hace mucho tiempo El RDGP Supongo que el tablero que venía ahí Era para esto mismo Y también otras cosas Como el personaje de MC Que es el presentador Supongo que también va a aparecer ahí Y las habilidades que van a ver En el siguiente video de filtraciones También va a ser para este nuevo JCJ Básicamente van a ver Tres posibles habilidades de turboduelos Pero vale muy bien Un nuevo evento para JCJ Nunca está nada mal Y luego finales de octubre Desata el verdadero poder Gana duelos para obtener La nueva carta UR Luciérnaga Insector Y la carta SR Giga Gorgojo Insector ¿Quieres luchar contra mi batallón de insectos? Será una buena forma de acabar Con tu miserable vida Yo supongo aquí Porque son insectos Que es Weevil Y la verdad Estuve investigando Que personajes de Yu-Gi-Oh Usan insectos Y parece ser que Solamente Weevil Algunos que usan arañas En 5DS Pero son específicamente arañas Y no creo que todavía salgan Y personajes de otras series Que son más adelante Así que tampoco pueden salir Entonces básicamente Lo único que queda es Weevil Así que supongo que será Un super Weevil Y bueno Vamos a ver sus nuevas cartas Primero la UR Insecto Firefly Monstruo de una estrella Sin ataques y sin defensa Dice Una vez por turno Puedes equipar Un monstruo Insector Desde tu mano O cementerio A esta carta Si una carta Insector Es equipada A esta carta Puedes mirar Todas las cartas Colocadas que tiene tu oponente Ok vale Eso está decente Y luego dice Mientras esta carta Está equipada A un monstruo El nivel de ese monstruo Incrementa en 1 Y también gana ataque y defensa Igual Al ataque y defensa De esta carta Quiere decir Nada más En ataque y defensa Vale Me No lo veo tan wow Digo Lo padre es que puedes Convocarla Y equipar algo Desde el cementerio Entonces tienes al de 2400 Que le pone ataque 2400 a todos los monstruos Está bien Porque ya tienes Un monstruo de 2400 Y aparte Puedes ver todas las cartas Que tiene boca abajo Tu oponente Y decides Si atacar directamente O no Y luego la carta SR Insector Giga Weevil Otra referencia Weevil Por la que seguiré suponiendo Que es Weevil Y dice Puedes seleccionar Un monstruo Insector Boca arriba Que controles Equipa esta carta Desde tu mano A ese objetivo Mientras esta carta Está equipada A un monstruo La defensa original De ese monstruo Se convierte en 2600 Si esta carta Es enviada Al cementerio Mientras está equipada A un monstruo Puedes seleccionar Un monstruo Insector En tu cementerio Convócalo De un modo especial Este efecto Solamente puede usar Una vez por turno Va Está decente Le da una muy buena defensa A cualquier monstruo Insector Y también tiene la posibilidad De revivir algo En el momento que se va Al cementerio Vale Vale Y luego de eso Tenemos Actualizaciones planeadas Para octubre Finales de abril Aquí creo que se equivocaron Era finales de octubre Simplemente Consultar la lista Durante el turno De tu adversario Puedes consultar la lista Durante el turno De tu adversario Manteniendo pulsado El cementerio Cartas desterradas O tu extra deck Gracias Konami Muchas veces He querido ver Por mientras que Mi oponente Está haciendo su jugada Magistral De 30 minutos Yo quiero prepararme Ver mi cementerio Ver su cementerio Ver que puedo hacer Gracias por ponernos Esto al fin Y también tenemos Consultar los detalles De habilidades A través del registro De duelos Cuando tu o tu adversaria Activéis una habilidad Podrás consultar Sus detalles A través del registro De duelo Esto también está Perfecto Porque muchas veces Empieza un duelo Se activa una habilidad Y no sabes Ni siquiera Que hizo la habilidad No sabes Que le puso en su deck No sabes Si tiene más vida Bueno Si tiene más vida Pero no entiendes Si le bajaron A su mano inicial O que le hicieron Entonces Está perfecto Si empieza con una habilidad Puedes ver Que hizo la habilidad Y cuando active Una habilidad Ya puedes ver Exactamente Que es lo que está Haciendo esa habilidad Puedes prepararte Muy bien Por ejemplo Para los que no saben Que es con valor Ya es como que Ah mira Una vez No llega a cero Pero entonces Si lo ataco dos veces Le reduzco a cero No baja Lo ataco otra vez Listo También Algo que muchos Habían estado Pidiendo desde hace Muchísimo tiempo Perfecto Se va mejorando El juego Cada vez más Y bueno Creo que hasta ahí Tenemos Si La verdad es que Estas mejoras Son muy buenas Y por los demás Por los eventos Está Me El mes Creo que lo más interesante Va a ser El nuevo JCJ El nuevo evento De JCJ Pero bueno Ustedes digan en los comentarios Por cual evento Están más emocionados Por mi parte Eso era todo Muchas gracias por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos en la próxima Bye bye No olviden suscribirse al canal